El anciano tenía razón, Eitri ya ha llegado. Vamos a la forja, ese jovenzuelo no llegará antes que yo. Eitri ha capturado a la forja. Hola, qué tal a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie La Ofrenda de Oro. Y en esta ocasión vamos ya por el capítulo número 3, que no me acuerdo el nombre porque básicamente estaba ahí al inicio, pero no lo leí. Creo que es la lucha en la forja, básicamente. Bueno, vamos a arrancar, este es un capítulo dinámico porque tenemos ahí el tiempito que ya nos está corriendo, así que vamos a reunir recursos lo más rápido posible. Y a partir... Ya veo. Así que nada, vamos a avanzar rápido, juntar recursos y mandar un pequeño ejército. Bien, perfecto. Hay que reunir alimento de donde sea. Ya sabemos que en estas civilizaciones no podemos tener agricultores, solamente éranos. De eso va, ¿no? Bueno, les quería comentar algo a ustedes, ya que están ahí viendo la serie y les dije que es bastante corta. De hecho, ya nos queda un solo capítulo, creo. O sea, si tampoco hay mucho spoiler en ese sentido, o sea, es así. Pero estaría bueno, capaz, digo yo, de que ustedes me dejen en los comentarios qué juego les gustaría que juegue para la próxima, como próxima campaña. A ver, ustedes más o menos saben dentro de qué géneros me muevo, ¿no? Me gusta mucho la acción, algún futuro apocalíptico de juegos. O sea, siempre que no se les vaya la mano. Y no sé, el otro día estaba viendo que ahora en Steam, la mayoría lo debería saber, ¿no? Pero ahora en Steam los precios están pasados a pesos, ya no son más en dólares. Y no sé por qué motivo los precios son más baratos ahora. O sea, realmente, por ejemplo, el PUBG, el PlayerUnknown's Battlegrounds, ese coso, está a 350 mangos. Que muchos dirán, ¡uh, qué barbaridad! Pero es que la verdad no es tanto. Si se ponen a pensar, creo que el juego en dólares estaría costando, no sé, muchísimo, la verdad. Pero, no sé, o sea, me alegra que haya pensado en Argentina alguna vez, estos putos de Steam. Me gusta, me gusta. Así que nada, me alegra y espero, ojalá que, que nada, que se pueda comprar juegos. Esto nos permita comprar juegos sin tanto problema de plata. Y no sé, quizás por ahí estaba pensando, yo no soy de jugar mucho en Left 4 Dead. De hecho, nunca lo tuve original y que tampoco debe ser muy caro original. Pero, no sé, se me ocurrió quizás de que podría ser una alternativa. ¿No? O sea, tengo muchos amigos, amigos, de la vida que conozco y que dicen que les gusta jugar a ese juego. Y si lo puedo tener original, que capaz que está a 3, 4 dólares. O sea, no voy a ratonear por esa plata que, en definitiva, es nada. Oh, tengo problema de que se me va la voz. Por hablar muy seguido. La aposta, ¿eh? No es chiste, pero... El problema de cuando hablas muy seguido, por ahí tiende a irse la voz, ¿viste? Así que, ¡plup!, te quedas completamente sin voz. Me pasó el otro día que tenía que rendir un informe, un oral, frente a todos los... o sea, todos tenían que hacer un informe y... Me pasa recontra seguido. Que por ahí cuando estoy hablando sin parar, de repente... Se me va la voz, en serio. Tendría que corregir ese problema. No sé, ya estoy acostumbrado. La verdad que, además a esto de que... No sé, no creo que sea joda, pero... El simple hecho de estar en... Hablando, comentando videos para YouTube... Es como no tenerle miedo al público. Aunque acá, obviamente, no me ven en persona. Pero la verdad que no le tengo miedo a hablar a la gente, a dar exposiciones así, a los profesores y alumnos. Cuando sabés, no tenés ningún problema. El problema es cuando no estudiaste mucho, que me pasó una vuelta. Pero bueno, improvisás un poco sobre la marcha, sí. Estudiaste un poco, o sea... La verdad que... Digamos, no es que nunca estudias nada para un oral, porque estás al muere. Pero sí a veces estudias muy por arriba. Eso sí que es cierto. Estudias muy por arriba y... Y por ahí, viste, en un... En un oral así, tenés que... Tienes que mantener hablando, no podés quedarte callado. Pero aún así, bien. No me pongo nervioso. Quizás eso se lo debo a YouTube. O sea, ¿quién le iba a decir? ¡Qué paradoja! O sea, no sé si le está interesando una mierda lo que estoy comentándoles, pero... Saben, lo comento igual. Por si alguien quiera saber más de mi vida, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de la fortaleza? O de la forja en sí, ¿no? Ajá, hay que ver qué unidades... Yo creo que la clave son puros héroes. De por si acaso. ¿Til Buen? Se ha acumulado mucho oro en la monta de la nueva. Ajá, templo también me falta. Clave, la clave de la vida. Un templo. Si me pongo ahora justo a darme vueltas, acá nadie va a salir así que lo pongo. Bueno. Momentos de decisiones. ¿Til Buen? Bien, bien. ¡Yao! 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 ¡Algo! ¿Til Buen? Ya está. Ah, tenemos en Heriard también. Bueno, no, 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 no está mal. Quería preferentemente tener Valkyrias para curar a las unidades porque mi idea es enchufar las aguas milagrosas cuando esté acá. Y claramente ahora no puedo hacerlo. Es buenísima esa de tapar, tapiar, ¿eh? A ver. Un, dos, tres. Listo. ¿Til Buen? ¿Til Buen? ¿Til Buen? Creo que... Estamos en modalidad difícil. Tampoco que nos creamos que esto es... Muy, muy vago, May. Muy fácil, así que cuidado. ¿Til Buen? ¿Til Buen? ¿Til Buen? ¿Til Buen? ¿Til Buen? Continuamos esto y ya. Esto debería bastar con esto. En cualquier momento cuando me vaya a atacar me voy a olvidar de recuperar... de recuperar alimento pero bueno esto es un hecho hay que atacar ya recuperar lo fácil supongo que después hay que defenderla en lo típico de siempre es cierto que esta es la expansión pero en el último en el style of the dragon que la extended edition podes seleccionar toda la unidad que quieran en una sola vuelta no pasa esto de que ves quedan separadas las unidades pero igual es mejor seleccionarla por los numeritos donde estamos acá y bueno dejo a tres torres que defiendan todo pero a ver que el chichito está bien ya está me quedo sin población bien se viene el ataque y recemos de que todo salga bien la idea sería que todo salga bien atacaría no vamos a atacar directamente ya sin vuelta ah y ahora ya sé sucederá lo que yo temo si si va a suceder lo que temo que va a suceder si va a suceder tenemos capturado algunos pesqueros de 8 atentí o nos vienen todos por el mismo lado o no sé qué esperar vamos a arriesgarnosla mientras porque si avanzamos de edad podría jugármela acá se mueren marionanos bueno vamos a utilizar todo esto que sirva de algo están todos si recolectando perfecto obviamente los lanzadores de hacha tienen que quedarse atrás bueno che ataque donde quieran pero les informo que tienen que preocuparse en todo caso por atacar en esta zona no allá bueno me engañaron me mata la voz de los enanitos ahí ah ya había dejado un par bueno bueno está bien vamos a defenderla me ha olvidado un par de la voz de los enanitos ahí esto me gusta esto me gusta quien quiere morir primero quien da más no tir no me enchufé los espantosos y detestables se me muere ya me la veo ya me la veo echándome el poder este de mierda de los lobos fenris fernis fenris no pasa nada pero no me destruyeron nada en definitiva bueno lo digo antes sucede los carros de güeyes cagan fuego porque no tienen chances de mercado 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 ay si pero tampoco tengo mucha madera que digamos necesito un poco de esto bueno acá como no puedo utilizar más cinco minutos tampoco es mucho tiempo voy a mandar a que todos saquen oro por acá madera perdón perfecto ah no pero espera incluso con este solo ya está en el problema perfecto vení para acá ah se me duerme el pie esa mala costumbre de sentarme de una forma hiper incómoda dejaría algunos ejércitos por acá pero ves pero para que voy a dejar allá hay que mancársela claramente la idea de del ejército había que acá los ejércitos no sufren problemas la madera ahora mismo está siendo clave la madera ahora mismo está siendo clave es que son no de toda la clase que quieras pero no no o sea no me la crea o sea que locura No voy a aguantar así Pero en serio, aguantar, mano Pero, ¿cómo puede ser? O sea, acá hay algo mal Porque el ejército que tenía era gigante También podrá tener el ejército que quiera Pero no me podés Destrozar la vida así ¡No, no, no, ya! Y yo voy a mandar todo lo que vaya surgiendo de acá Porque es increíble esto En serio, que en ningún momento me la vi venir Que me iban a fajar tan fácilmente Bueno, un minuto hay que aguantarnos más chicos Pero me distraje ahí arreglando el pueblito Y, che, pero ¿Por qué no se hace mía la fuente? Si en definitiva Estoy mandando todo lo que sale para allá Está bien, nos da lo mejor Pero salí de ahí, hermano ¿Por qué te trabas? A ver, hay unidades que son tontas O nacieron para hacerlo Menos mal que van llegando más Porque si no Bueno, vamos a tener que sacarlas a dar un paseo Si, 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 si Esto de ¡No me jodas! Claro La puta madre que nos repario Hay que aguantar cinco minutos Pero con el ejército que me construyen Vamos a hacer esto Vamos a acabar dando un paseo La clásica Que no Que la La vieja confiable Que hijos de puta Encima, pero Yo no tiene No tiene sentido esto Que me la veo venir Que este capítulo ¿En qué momento Me decía que este capítulo Era tan hiper mega Ultra difícil Y no es que sea Que esté negando la realidad Pero No tiene sentido Que me hayan destrozado la vida En nada Son cinco minutos Loco Me quedaban Treinta Segundo Dale Nano de mierda Pero que Esa mina Es mía Hay que construy Construir Che Che Que hijos de Remil puta Loco Ya Pero Yo tenía El dominio Todo No lo entiendo ¿Qué pasó? Cuando las cosas No tienen lógica Es que no tienen lógica O sea porque La verdad que está haciendo Todo bien No soy ¿Soy autocrítico? Por supuesto Que lo soy Atácame Atácame a mí Dale Dale Ese macho Ay cago No se anima a atacar Al gozo No se anima a atacarme a mí Pero loco O sea Está bien Son todos campeones Pero los míos son pesados Tienen que aguantar No tiene sentido esto O sea No nada va a morir Lo mío Porque en definitiva No puede morir Yo no entiendo ¿Qué hicieron? Acá hay un bug del juego Chicos Pero Dale Atácame a la hora ¿Qué momento Se desvirgó Toda la partida Yo no No entiendo O sea Las unidades se mueren Pero si ¿Qué están hechas? ¿De cartón? Loco ¿Qué? Hay que reiniciar la partida Me parece Hay que pegar Un reiniciado De partida Porque así vamos Estar dando vueltas Lo mismo Y no Así no va ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos Al capítulo Que nada tuvo sentido Sí Es que digo Mira Hablé demasiado Y muchas de las cosas Que pregunté Tenían sentido ¿Qué quiere decir con eso? Que no me voy a poner Otra vez Hablar todo lo que dije En la parte anterior Seguramente hago un recorte Y les muestre Cómo se desvirgó Toda la partida No me voy a poner A contarles Todo lo que Conté Durante El ratito Antes De jugar Toda la partida Que me hice Para que después Me recagaran Matando Tan fácilmente O sea Bueno Vamos a hacerlo Todo 10 veces Más rápido Y En lugar de distraernos Mientras hablamos Esta es una forma No quiero matarlos Porque son muy útiles Estos tipos Así que Digamos que la primera Fue de prueba Tepoca Es que en serio Me di vuelta Un momento Y ya me habían destrozado Todo el ejército Está bien Sí Ese quizás También Un poco fantasmita ¿No? El tema de Cómo la IA trabaja Pero Me pareció demasiado exagerado O sea No tuvo sentido Ese ataque Porque en definitiva En cuanto a ejército Estábamos igual Y Digamos Yo tenía torres Defendiendo Tenía todo O sea Por más que me digas Ema Eran campeones O sea Campeones Son mis huevos Che Tampoco tiene mucho sentido Lo que haya sucedido Y ahora que me sentía Crack Me sentía crack Que ahora estaba empezando A jugar bien Y me dan la paliza Más triste De la historia Pero ahora Están peor que antes Che ¿Ahora están bajadores? Esta va a ser peor Que la anterior No, no Si esto es un Verá Esto es más cómico Todavía era Dale Vos sos un herbe Puedes atacar Si crees Jajaja Con aso Lo tiene Está bonita Ahí se van corriendo Maricones Y estos serán ¿Dónde salieron de acá? De la mira de oro A ver Ah Se habían quedado allá No, no Atacen el mismo Mejor dicho Bien No me acordaba De este ataque tan rápido Lo más cómico me parece Que al final Voy a terminar En la misma cuestión Que va a terminar Haciendo el Toto El Toto 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 Estos son Los dos únicos Recursos fundamentales Para Pero ahora Se atacan peor Todavía Chicos ¿Qué pasa con este juego? Hay algo mal Y ustedes lo están viendo Ahora mismo Es que recién Ni me atacaban Así En la anterior ocasión Y ahora está Más pesado Que nunca Imperfecto Yo siempre decía Que imperfecto Rápido Y nos vamos No, no, no No se Vengan, vengan Que Aprovechen que las torres Pueden hacer su trabajo Bueno Yo la verdad Que no me voy a forzar Mucho Digo Si este capítulo Se torna difícil Lo voy a terminar poniendo En dificultad Más simple ¿Qué? ¿Qué? Ahora me he devuelto Otra vez Seguramente Ya me he destrozado Todo el ejército Entero En realidad En realidad esta era una estrategia Poco Ortodoxamente Interesante Perfecto Vengan Nos tenemos que ir Con lo que hay Porque la verdad Que lo que hay Es poco Hay que recuperarla ya Bueno Si se torna difícil Voy a terminar jugándolo Moderado Y ya está Porque la verdad Que acá Me vine a divertir No a perder el tiempo Con una partida Que me está haciendo La vida Imposible Y así de triste suena Hay bastante De otros recursos Por todos lados Así que Encima me quedo sin tiempo Para recuperar la mía No, no Esto sería cómico Dale, dale, dale No te la puedo creer No, no Soy un mala leche De mierda Boludo Esto es hermana leche Estoy destruyendo todo La concha de tu hermana Dios Dios Amigos Como dirían los Españoles Ellos dirían A tomar por curio Yo diría Que se vaya Toda la concha De su madre Es decir Directamente Lo puse moderado Ya está No me voy a forzar Mucho más Díganme lo que quieran Cagón La cagaste Pero ¿Saben qué? Yo me la paso bien No me paro de cagar de risa Porque Después voy a estar editando esto Y voy a decir Mirá como me puse a putear Mirá como me puse a tal cosa Esa es la divertida En definitiva Ahora Creo que Hay un pequeño problema Que En el juego en sí Y es que Está medio mal Acomodado En la configuración De cuando algo es En modo Ya estamos en la edad mítica Cuando pones modo Dificultad fácil O cuando la cambias a A moderada O a difícil Realmente Es que yo esperaba Que si lo ponía moderado Iba a seguir en la edad Clásica Y de hecho No O sea Aparece acá Y estoy directamente En la edad heroica Y ya tengo muchas mejoras Y obvio que al final Se hace mucho más fácil Yo creo que eso No tendría que pasar Sino que simplemente Tener la misma cantidad Mejora Lo mismo Simplemente que ya está Eso sea lo único Y sin embargo ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque al fin y al cabo Entonces Es como mucha diferencia Entre el moderado Y el difícil ¿Que una diferencia Tiene que haber? Sí Pero de la manera En que Se contrasta No Ahora claro ¿Cómo crees que Traían Tiene el ejército De todos lados? Mira Vea Ahora incluso Se me hizo mucho más Opa 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 Ataque de cosas Ataque de algunos Opa Claro Y si yo dije En algún momento Podría Tonto Me distraigo incluso Acá está Eitri A lo van a matar De nada No 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 chicos Mate a esos ositos Para que no ataquen El resto Iba pasando De mano en otra En definitiva Hay mucho contraste Entre cambiar La dificultad Y eso no está bueno Yo quiero un intermedio Un Mode Mode difícil Malísimo el chiste Pero bueno Yo la verdad Que me lo paso Me cago de risa Cuando pasa Este tipo de cosas Porque Después lo editas Pero no El problema De muchas personas Es que dicen Ah Eso es un cagón No te lavan caso Es un noob Que tuviste que jugar En vez de buscarle El lado gracioso Es que me calenté Porque yo Tengo admitido Que no soy un buen youtuber Un buen gamer Vamos a aclarar Bueno y youtuber tampoco Entonces Al tener sabido esto Juego para cagarme de risa Pero Todavía hay gente En el año 2018 Que 17 para 18 Que no entiende eso Dios mio Que cabeza De termo Dios mio Pero claro Son Son niños Como quería hacer entender Que no se trata Solamente de que Si la partida Es pro Si uno tiene Que se yo El toque este De darle gracias Por estas Fails que me suceden Miren ese El lado gracioso No Que es una cagada El gameplay Si prometiste jugar En difícil Y al final No lo haces Es una de las cosas Que me hartan Justamente Bueno Ahora es aguantar Y aguantar un buen rato Son 10 minutos Tampoco mucho Ah sobre esta parte No se puede construir No se porque Esa Esa Cuestión Yo encima Cuando recuperé La mina Jugando en difícil Dije Voy a atacar A todo lo que tiene Y fíjate lo que tiene Vos me ves capaz De destruir todo eso En difícil Y para el colmo Que no podía Ni siquiera sostener La defensa En esta En este lugar Yo tiene un explorador Que no se donde fue a parar O capaz que ya está muerto Voy a llevar otro Así que Así es la vida Muchachos Ahora Quien no quiere la cosa Ya estoy Pero vamos a dejar Que haga su trabajo También Las torres de guardia Este quiere recuperarla Por el costadito Hermano Que si tu ejército No es mayor al mío No van a dominar Claro porque Como yo no tenía Los suficientes recursos Me costaba Mejorar La armadura Mejorar las unidades Ese tipo de cosas Ya aparecen mejoradas Y es lo que justamente Digo que no me gusta Que suceda Me gusta que la dificultad sea Un poco exigente Pero tampoco Sobrehumana Como apareció recién O sea Bueno Bueno Solamente están faltando Cinco minutos Y por lo visto Creo que no hay chances De que pierda En esta ocasión Pero claro Están muy contrastados Los capítulos Los dos primeros Demasiado fáciles para jugar Y este tercero Se fueron a la mierda O sea Realmente Yo cuando jugaba La otra ocasión No parecía Que estaba jugando En nivel Que se yo En lo que decía Que estaba Ya estaba jugando Lo en difícil Y parece que lo estaba jugando En moderado Muy mal contrastado Señoras y señores Me voy a quejar Con Microsoft Games In Simple Studios Son por todos lados Re hostil el lugar Y más que una caverna Parece O sea Es la recreación Del inframundo Básicamente A lo que ellos llaman Cuevas Está bien Está lleno de hostilidades Y eso está bueno Tienes oro por todos lados Porque si Si son cuevas Habría la posibilidad De encontrar Osos No tiene mucho sentido Encontrarlo acá Pero bueno No me voy a quejar Por eso Y lagos Bueno si Las cavernas Y lagos Siempre de agua Así No sé Últimamente Lo que más miro en Youtube Fíjense No No tiene nada que ver Con gameplays No Yo lo último que hago Es mirar Gameplays O sea Realmente me gusta más ver Cualquier cosa Por decir de alguna forma Más que nada Viajes Ese tipo de cosas La verdad que a mi me gusta El otro día había un video De un tipo que Exploraba unas cuevas A ver Era una visita Guiada de estas Turistas Creo que eran Eslovaquia Y había unas cavernas Tremendas Así con las Las columnas Las talactitas Esa cosa me gustan O ver Canales estos De Red Bull O de GoPro Que suben videos De gente Pro Que se la pone a hacer ¿Cómo se llamaría esto? O andar en snowboard Bueno a mi me encanta Eso ya lo saben Más allá de que yo Hago que es un solo video Al año Porque nunca más voy Si no Obviamente no Si no me tengo que ir a Europa Cuando acá es verano Para encontrar nieve Allá Pero digo Me gusta Y miro mucho video De eso también De estos bikers Que bajan de las montañas A la velocidad O sea Me encanta El deporte extremo O sea Me gustaría Andar en bicicleta Por Bajando Viste Por estos Circuitos De montaña Empinados Me gustaría hacer surf También Espero poder hacerlo En alguna ocasión Y nada Snowboard ya lo hago Que cumplí un sueño Hace Dos o tres días atrás Creo Tres creo Así que Nada Me quedan muchas cosas Todavía por hacer Mucho ojo con los trolls Perotean por los alrededores Ah No me había enterado Che Ven que les digo El capítulo se torna Muy aburrido O sea Tomé la La bóveda De la abundancia Me queda un minuto Para terminar De hecho voy a dejar Algunos acá Porque ya veo que después Para el conmo Me atacan Y tengo que esperar Diez minutos más Pero está como mal Mal acomodado O sea En moderado Te tienen que atacar En dificultad moderada Y en difícil No es titán Me gustaría que entiendas Eso Creadores del juego Que se les fue un poquito Una mano ahí Es que no me vinieron A atacar nunca más Por acá había un par De trolls Que de hecho Me veo tan aburrido Que atacaría Pero necesitaría Acá estaba Bueno da lo mismo Ya el capítulo Está terminado Pero Está toda la unidad De acá Y no me atacan O sea Eso es lo más Absurdo Que tiene En la otra ocasión Estando en difícil Me atacaban 500 millones Y no sé Parecía que tenía Una población De 200 Porque me atacaban Tantos Que no tenía sentido Y esto Que está sucediendo Ahora Tampoco tiene sentido Por eso le digo Que es muy Absurdo La configuración Del modo de dificultad En serio Pero ya está Porque ganamos En definitiva Y cumplimos El objetivo Y yo Gané Dijo Storbeezer Ahora ¿Quién carajo Construía Jabalí? Se construía solo Brock ¿Cómo te atreves A arrebatarme la idea? ¿A arrebatártela? Menudo disparate ¿Por qué iba yo a Skull? ¿A qué has venido? Gracias Por construir El Jabalí Para mí Adivinitos Habéis sido Bastante Previsible Eidri Hermano Todo ha sido Una artimaña De Loki Nos ha embaucado Para que nos peleemos Ha robado La ofrenda De Frey Tenemos que Recuperar El Jabalí Bueno Convengamos Que las cinemáticas No están Super esforzadas Pero bueno En definitiva Brook Termina Cagando Al hermano Porque él es quien construye el jabalí Bueno, el hermano mayor Casi hago mierda el pobre micrófono Chicos, termino el capítulo acá La verdad que hubo menudas fails Constantemente, así que terminen jugando a lo moderado Y que se vayan a cagar El próximo capítulo, lo juego en difícil Y van a ver que es tan difícil Pero la verdad que espero que no se complique tanto En definitiva, no tengo más nada que decirles Eso, simplemente Espero que les haya gustado Pueden dejar su comentario ahí abajo A ver que les pareció Pueden suscribirse si no lo están, redes sociales Y bueno, dale Leo algunos y se cagó de risa de la Constante fails y la calentura Que me agarro, me voy porque Ya he perdido bastante tiempo encima 3 veces el juego de capítulo, nos vemos Un abrazo, chau chau